hola bienvenido a un nuevo vídeo de the visual brain en el día de hoy estaremos hablando de quien es considerado como el padre del psicoanálisis y es una de las mayores figuras intelectuales del siglo 20 hablaremos de sigmund froid y su teoría del desarrollo psicosexual antes de continuar por favor no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando suba un vídeo nuevo también puedes seguir al canal en instagram en the visual brain ok sigismund skolmo freud nació en privor república checa el 6 de mayo del año 1856 y falleció en londres inglaterra el 23 de septiembre de 1939 fue un neurólogo y psiquiatra austríaco se lo considera como el fundador del psicoanálisis un método para tratar las enfermedades mentales y también una teoría que explica el comportamiento humano freud creía que los acontecimientos de nuestra infancia tienen una gran influencia a nuestra vida adulta moldeando nuestra personalidad en 1881 se graduó como doctor de medicina y se quedó trabajando en el laboratorio de la universidad pero mucho más tarde ganó una beca para estudiar en parís con otro médico muy famoso llamado jim martín charcot empezó a estudiar la mente de los humanos y cómo funcionaba con el apoyo de muchos otros médicos que estaban interesados en el tema después de muchos problemas pudo quedarse como médico privado en viena donde intentaba curar enfermedades neurológicas con diagnosis dedicó sus primeras investigaciones a la fisiología del sistema nervioso y descubrió los efectos anestésicos de la cocaína y la aplicación de la hipnosis al tratamiento de la histeria en 1887 se casó y tuvo seis hijos uno de ellos su hija anna ha sido una de las figuras más destacadas del psicoanálisis por la observación que recibía de freud y quien posteriormente seguiría los pasos de su padre en viena tiempo después fue nombrado como profesor de neurología y medicina escribió varios libros y artículos para explicar sus teorías y sus ideas y murió en 1939 de un cáncer de mandíbula en londres donde vivió hasta poco antes de su muerte la obra de freud estuvo dominada por sus intentos de encontrar formas de penetrar en este camuflaje a menudo sutil y elaborado que oscurece la estructura y los procesos ocultos de la personalidad su léxico se ha incorporado al vocabulario de la sociedad occidental las palabras que introdujo a través de sus teorías ahora son utilizadas por la gente común como por ejemplo personalidad anal libido negación represión catártico desliz freudiano y neurótico entre otras el hecho que marcó un antes y un después en la carrera del joven neuropatólogo vienés fue el caso de anna o cuyo nombre real era berta pappenheim quien incluso influyó en la dirección futura de la psicología en su conjunto esta paciente sufría de histeria ya que presentaba síntomas físicos como parálisis convulsiones alucinaciones pérdida del habla entre otros sin causa física aparente el médico y maestro de froid jose breuer logró tratar a ana ayudándola a recordar sucesos olvidados de eventos traumáticos luego de tiempo de diálogo entre froid y breuer sobre este caso de estas discusiones surgió el origen de la idea de froid que seguiría el resto de su vida el estudio de la histeria sin embargo froid no sólo avanzaba con la explicación de una enfermedad sino que más tarde en sus investigaciones proponía teorías revolucionarias y controvertidas para la época en este vídeo hablaremos de uno de los aportes más controversiales de la época propuesto por sigmund froid y se trata de la teoría del desarrollo psicosexual froid creía que los niños nacen con una libido o impulso sexual que impulsa al niño a buscar un objeto o zona diferente enfocándose en diferentes zonas erógenas a través de una serie de etapas una zona erógena puede ser descripta como una parte del cuerpo sensible que provoca sensación de placer él sostenía que si se atravesaba con éxito estas etapas el niño al ser un adulto tendrá una personalidad sana de lo contrario si no se atraviesa o supera alguna etapa se produce lo que froid llama fijación lo cual puede definirse como un estado de la conducta que se da cuando se corrompe o no se supera una de las etapas hasta pasar a la siguiente a través de su teoría del desarrollo psicosexual freud escribe cinco fases que el ser humano deberá atravesar desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 años la primera fase descrita en esta teoría es la fase oral y abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente el primer año de vida en esta fase el ser humano experimenta placer a través de la boca siendo esa la zona erógena que explorará mayormente en esta fase si no se ocupa del infante apropiadamente durante esta fase permitiéndole succionar dará la siguiente fijación el individuo al crecer tendrá problemas de dependencia sobre los demás como si también una tendencia a la agresión dando como resultado en la edad adulta problemas con la bebida la comida o la necesidad de fumar un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el personaje de maggy simpson de la serie los simpson por la edad que tiene el personaje se encuentra atravesando la etapa oral ya que constantemente succiona y no deja el chupete y cuando se lo quitan se pone muy triste e intenta siempre recuperarlo o pone otro objeto en la boca a modo de reemplazo la segunda fase descrita en esta teoría es la fase anal esta se da aproximadamente desde el primer año de vida hasta los tres años el individuo encontrará placer en los esfínteres en el deseo de retener y expulsar las heces el infante a su vez descubre que puede producir cosas que son deseadas por los demás pero siente que eso que produce es suyo le pertenece y lo quiere retener y al retenerlo le produce placer hasta que llegado a un punto lo debe expulsar y puede hacerse en la ropa por más que haya estado sentado varias veces incluso obligado en el baño la fijación en esta fase se daría si los padres del sujeto son muy tolerantes y no ponen la disciplina al niño para expulsar las heces en el momento y lugar adecuado puede desarrollarse una personalidad anal expulsiva que dará como resultado un adulto destructivo derrochador y desordenado en el caso contrario si los padres son muy estrictos en el control de esfínteres demasiado pronto se puede dar la personalidad anal retentiva que nos dará un sujeto en la edad adulta muy rígido ordenado y obsesivo un ejemplo de un personaje atravesando esta etapa lo podemos ver en charlie la hija más pequeña de la familia donka de la famosa serie de disney buena suerte charlie en uno de sus capítulos la madre de charlie busca maneras para que pueda ir de cuerpo por sí sola estimulando la relación de ese placer mirando un programa de niños al finalizar el episodio charlie lo consigue en el momento menos esperado y la niña hace el 2 dejando en evidencia la cara de satisfacción al expulsar las heces cuando mira el programa la siguiente fase descripta por freud es la fase fálica esta será aproximadamente de los 3 a los 6 años de edad en esta fase de la zona erógena donde el individuo sentirá placer es la zona de los órganos sexuales el infante descubre que manipulando sus genitales provoca placer y empieza a jugar con los mismos dando resultado a la aparición de las fantasías sexuales que al mismo tiempo desarrolla una intensificación del anhelo sexual por los padres esto da inicio a una serie de cambios y conflictos importantes aparecen en esta fase el complejo de edipo en el niño o de electra en las niñas la fijación en esta etapa dependerá del resultado al complejo de edipo o electra esto puede conducir a la desviación sexual oa la identificación con identidades sexuales débiles un ejemplo de esta fase lo podemos ver en la serie base motel el psicoanálisis de freud es muy claro en esta serie ya que se lleva a cabo a partir del complejo de edipo norman bates asesina a otras mujeres para matar a su madre y la tensa y compleja relación que existe entre ellos según la teoría los deseos reprimidos por la madre sexuales y genitales atrofian el control de decisiones y se actúa únicamente bajo el impulso de los estímulos internos es decir asesinar y poseer a su propia madre la cuarta fase de esta teoría es la del periodo de los 6 a los 12 años aproximadamente en esta fase no encontraremos ninguna zona erógena predominante ya que no existen sentimientos sexuales activos siendo un periodo de relativa calma emocional y de exploración intelectual y social la fijación en esta etapa la energía sexual está presente pero reprimida dirigiéndose a otras áreas desarrollando habilidades de comunicación confianza en sí mismo y otras nuevamente en la serie de los simpsons podemos ver un ejemplo de esta fase en esta escena en la que bar y su amigo milhouse se disfrazan de mujeres y se puede ver como al involucrar el juego exploran el sentir sexual del sexo opuesto y la curiosidad de cómo sentirse así la quinta y última fase de la teoría del desarrollo psicosexual de freud es la fase genital la cual se va a dar aproximadamente desde los 12 años en adelante en esta fase juega un rol importante la pubertad ya que los deseos sexuales que en las anteriores etapas se encontraban reprimidas ahora se mostrarán latentes e intensos y empiezan a manifestarse los anhelos de pareja o de sexualidad a esta fase acompañarán los cambios físicos relacionados a la maduración de los órganos sexuales que se dan en la pubertad la zona erógena relacionada con esta fase es la de los órganos sexuales pero a diferencia de lo que ocurre con la fase fálica aquel individuo ya desarrolló la capacidad de expresar la sexualidad de formas abstractas y simbólicas y no solamente a través de la gratificación instantánea obtenida por la estimulación de los genitales se da entonces el nacimiento de la sexualidad adulta si todo ha ido correctamente durante las fases anteriores esta fase culminará con los encuentros íntimos y finalmente con la formación de una pareja además el sujeto estaría bien equilibrado sería afectuoso y junto a la pubertad surgirá la sexualidad madura un ejemplo de un personaje atravesando esta etapa lo podemos ver en renato amoroso protagonista de la cinta italiana malena la película refleja la etapa genital de un niño esa etapa de desarrollo psicosexual que se produce durante la adolescencia en la película desarrollada en 1941 en un pequeño pueblo situado en sicilia un grupo de niños de 13 años de edad desarrolla una profunda pasión por su profesora malena la viuda de un soldado local la teoría de freud aún en la actualidad se considera controvertida así que es de imaginarse lo audaz que parecía a fines del siglo 19 y principios del 20 han habido una serie de observaciones y críticas de la teoría psicosexual de freud por varios motivos incluidas críticas científicas y feministas entre las principales críticas a esta teoría podríamos mencionar las siguientes la teoría se centra casi en su totalidad en el desarrollo masculino con poca mención del desarrollo psicosexual femenino sus teorías son difíciles de probar científicamente conceptos como la libido son imposibles de medir y por lo tanto no se pueden probar la investigación que se ha realizado tiende a desacreditar la teoría de freud las predicciones futuras son demasiado vagas como podemos saber que un comportamiento actual fue causado específicamente por una experiencia infantil el lapso de tiempo entre la causa y el efecto es demasiado largo para asumir que existe una relación entre las dos variables la teoría de freud se basa en estudios de casos y no en investigaciones empíricas además freud basó su teoría en los recuerdos de sus pacientes adultos no en la observación y el estudio real de niños otra crítica de las etapas psicosexuales es que la teoría se centra principalmente en el desarrollo heterosexual y en gran medida ignora el desarrollo homosexual si bien hoy en día ya no existe mucho apoyo por la teoría de freud del desarrollo psicosexual su trabajo hizo importantes contribuciones a nuestra comprensión del desarrollo humano quizás su contribución más importante y duradera fue la idea de que las influencias inconscientes podrían tener un impacto poderoso en el comportamiento humano la teoría de freud también enfatizó la importancia de las experiencias tempranas en el desarrollo mientras que los expertos continúan debatiendo las contribuciones relativas de las experiencias tempranas versus las posteriores los expertos en desarrollo reconocen que los eventos de la vida temprana juegan un papel crítico en el proceso de desarrollo y pueden tener efectos duraderos a lo largo de la vida sigmund froid uno de los exponentes más famosos de la psicología es también uno de los pensadores más influyentes y controvertidos del siglo 20 el trabajo y las teorías de sigmund froid ayudaron a dar forma a nuestra visión de la infancia la personalidad la memoria la sexualidad y la terapia muchos pensadores importantes han contribuido con trabajos que surgieron del legado de freud mientras que otros desarrollaron nuevas teorías en oposición a sus ideas si bien sus teorías han sido objeto de considerable controversia y debate su impacto en la psicología la terapia y la cultura es innegable ahora quisiera saber tu opinión acerca de esta teoría y por qué crees que sigue siendo estudiada hoy en día será muy interesante leer sus opiniones y ya que estás en la zona de comentarios por favor no olvides suscribirte al canal para más vídeos como este y activa la campana de notificaciones para siempre ser el primero en saber cuando haya un vídeo nuevo eso fue todo por hoy nos vemos la semana que viene